Música Por este camino real, por cantar y arrendado Con la mirada lejana, por aquí voy cabizbajo Porque el guayabo que tengo, es un guayabo marrajo Los recuerdos de esa ingrata, en mi pecho nos atajo En mi rancito solito, cuando me recuerdo de ella Pa' las cantinas me enviajo, ya te hago el camino Juntos de andar pa' arriba y pa' abajo Zumbándole ron al bus y las cervezas por gajo Es que la llevo en mi alma, y es tan grande mi tristeza Que con nada me relajo, por andar de borracho Me botaron del trabajo, porque por esa mujer Ella no me importa un carajo Música Aunque me digan borracho, sigo bebiendo parejo Y de que ando despetado, se me nota desde lejos Dejaré de beber ron, cuando se acabe el añejo Y el consuelo que me doy, es que a nadie me le quiero Ayer tarde mis amigos me llamaron la atención Y me dieron un consejo Que dejara a esa mujer y que me viera en un espejo Porque si yo seguía así, no iba a llegar a viejo Música Cuando me hablan mal de ella, me molesto Porque soy más delicado que un cangrejo Así digan lo que digan, a esa mujer no la dejo Aunque la pena que traiga me brote por el pellejo Música 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 Música